Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video de combate con pokemon random el numero 10, wow, 10, dos cifras por fin, después de mil años la cámara está muy alta, un momento, lo arreglo, eso es porque estoy grabando malo con el 10, sigo todavía con el 10 y hablo flojito porque hay gente durmiendo hay gente durmiendo vale, vamos a ver el equipo bien, vale, tenemos aquí agócito, psíquico, bola a sombra, dark pull, paz mental y competitivo directivo, competitivo, que sube 2 el ataque especial, pero para eso ya tienes el calmaid pero también te sube la defensa especial nivel, vale con shadow attack no está permitido, intentaré ponerle story power truco, bola a sombra y algo más, truco, con chui scar, psíquico, story power y cosas así, pero no está permitido, está variado, bueno, vale, aquí lo tenéis, no sé por qué todo al máximo, aunque no use el ataque físico, pero bueno, tenemos aquí a kikalef, con sanford, tengo que, es que no sé si tiene el seguro de habilidad, tiene sanford, que sube el ataque en tormenta arena pero no sé si ponerle story, tío, o sea, que sería robuste, bueno, tiene terremoto, avalancha por stat, que no sé lo que es, dos turnos, el objetivo no puede usar, no sé lo que es, la verdad, heavy slam, galate, no hay mega evoluciones, ¿de acuerdo? en la ley, con demolición, puño de drenaje, quizás dos, para curarse vida y romper murallas, si el corte y pues un yam para las hadas, y plantas, aunque chicas están plantas, una basura infame, ¿de acuerdo? lo que tiene es defensa, pantalla luz, dividido de dolor, recuperación y tóxicos, ¿vale? no tiene mucho más, repario, con un seguro, con un chaleco de asalto, terremoto, demolición, megacuerrón y puño de hielo, debería ponerle quizás avalancha, pero para los Pokémon tipo sigo, quizás tengo a este con bola sombra, pulso sombrío, algo más por esta, puño de hielo estaría bien, ¿vale? y tenemos a Charizard con 6 specs, Areslad, pulso dragón, danza llamas y rayos solar, pero es que no sé qué ponerle, no sé qué ponerle, obviamente es físico, ¿vale? es físico, y como esto mejora los specs, los ataques físicos, pero no sé, no sé si ponerle una valla, es que en Charizard no me convence, porque, a ver, con un lanzallamas se carga, lo pongo un tipo hielo, planta, bicho, bicho, ¿vale? tres, bicho, y con una valla lo pongo un tipo planta, bicho y lucha, solar beam, solar beam, a lo mejor le pongo una valla después, a lo mejor le pongo las putas botas, tío, que le pongo, mira, voy a probar con las botas, a ver, ya habéis visto el equipo, solar power wing, y así vamos a buscar combate, vamos a buscar combate, vamos a buscar combate, combate por la mañana, son las 10.47 de la mañana, me he despertado a las 7, he visto Pokémon en Neox, Neox, yo no escucho, eh, para, porque los specs son muy buenos, Gocitel, Bicalaire, ah no, es que no que es mi equipo tío, Bicalb, Gastrodon del Este, Hatterene, Nightens, Corviknight, este es una puta basura es una batalla, tenemos el mismo clima en principio este es eléctrico volador con que puede empezar con gastrodom meter ah, lo voy a decir el tóxico con gastrodom y cosas así y reserva y todo eso con micavol es gratis a ver aquí con poco mucu quizás, ¿no? el único que resiste el tóxico es un bicho electrico un tóxico que se va a comer a lo mejor ameazando el huevo bien, bien, bien ya está para letrado light screen energibola bueno, bueno, no te prolice ah, no, no, adiós, no, no y pierde vida por el tóxico no, conspliendo un poco vale no me voy a poner la pantalla pero tiene 203 contra 299 116 229 259 y 256 vale a lo mejor produce un ataque de tipo 4 entonces saca a naites o a gastrodom lose por lo mejor solar power solar power ¿por qué no hay solar sol? ¿por qué no hay sol? si tiene el sol power Ah, que me he equivocado Hostia, que me he equivocado Chaval, que me he equivocado Me he equivocado con el puto Rai de Zalaz Ares Lash Gastron del Este Tienes estos Ah, pues me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado y estoy jodido Tóxico Eso era seguro Puto que tienes Amigo mío, tú tienes Puño de rebajo No, puño de rebajo No, puño de rebajo Bueno, que puedes A ver, me saca este Que es Ada y el Lord No, pero Yo soy más rápido Me curaría vida Eh, más que me he de rene Me curo un poco de vida Pero ahora viene No por eso Nada Sigo Nada, tío Estoy perdido, ¿vale? Nada, he jugado fatal He jugado fatal, tío He jugado fatal He jugado fatal Fatal, pero fatal Fatal, fatal Fatal Que malo, tío Que malo, que malo, que malo, que malo Ah, el Charger para Galates, quizás, ¿no? 34, Waterfall, puño de drenaje, pero él es más rápido. Hoy me bajan la... 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 la insistencia. Oh, bueno. Madre mía, ahora viene Hacker M y lo sabemos todos. Pero no, tío, no, no. A ver, es mal. No, no. Es malo. Tren minutos. En acuerdo, ¿no? Un pañuelo por aquí. Un pañuelo por aquí. No, no. A ver, coordinate, chaval, tío, coordinate, ¿qué es? ¿Tiene presión o...? No tengo que sacar al Charizard en un cambio limpio. Iron Heads, chaval, y ya está. Seguro que va a hacer así. ¿Por qué desfrog? Él es más rápido que yo, ¿vale? Aguanta, no falles, no falles, no falles, tío, no falles. Ah, estoy muerto. Estoy muerto. Charizard. Mira, puedes sacar al Knight. Yo voy a hacer, voy a hacer las pruebas, ¿vale? Puedes sacar al Knight. Puedes sacar al N. No vas a sacar, no vas a sacar ni al Ibicabo. Uy, lo ha dejado, tío, no sé por qué. Quizás para un cambio limpio. Ibicabo. Doscientos tres. Yo soy más rápido, ¿eh? Sí. Vale, vale. La remontada es difícil, pero posible. Tengo un Pokémon intoxicado, pues... Tiene que cargar al Hatter-N. Quémalo, 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 quémalo. Ya está. Ya está. Muerto. A ver, este tiene 172.96. A ver. Él sabe que tengo mi acuerdo, ¿verdad? Sí. A ver. Pues, a ver. Algo por esta. Que sacaría a todos. ¿Qué demonetación se puede sacar? A ver, es a este. Me la juego yo. Oh, me baja en la tabla. Ah, la verdad que es especial. No. No. No, no. 30. Ciento. Oh, fake out, chaval. Ya está. Solo sirven el... Oh, ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. El es más rápido, ¿vía? Aguanta, 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 aguanta un poquito, yo con un puño, yo con un puño, yo creo que ya hemos ganado, eh. ¿Cuánto me ha ha quitado de un solo gol? 40. Ah. Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado. ¡Madre mía! Bueno, el objetivo es ganar siempre un combate con un equipo totalmente raro, el objetivo ya hemos ganado, ya podemos perder todos los combates que queramos, vale, llevamos 8 minutos de combate más lo otro, vale, llevamos unos 15 minutos por ahí, unos 13, 14, por lo que para defender aquí, vamos a echar otro combate. Es que si el sol no está puesto, esto es tontería. No sé, todo al mal, es que no sé. Le ponemos esto, es que no tengo, es que entonces, hombre, viene muy bien porque ha aparecido en antes, pero... Y, básicamente, hemos podido cambiar de movimiento. Vamos a ponerle la valla. A ver si es, ¿no? Este Pokémon, 1 por 5 y te de 1,8 por turno. Yo creo que no sé, no sé, vamos a hacer, da igual, vamos a echar otro combate. Uff, hostia, dolor, eh, dolor. Dolor, dolor, eh, mira, otro antes. Aquí el Charter hay que guardarlo, pero vamos, hay que guardarlo, se carga este, se carga este, se carga este. Yucumuku, tío, ¿a quién vas a sacar primero? ¿Al venus? No, se le deja, ¿sabes, puede sacar? ¿Alguien, tío, que venga? No, es Night, ojo, 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 que si lo intoxicamos. Solar, bien, ya, vale. ¿Qué me estás comentando? Vale. Vale, live screen, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? To... Ah, daño especial, pues, solar beam es especial. Bueno, si tengo aquí el... ¿Qué vemos? Esto es especial. Live screen. Ah, bien, pues nada. Desarrollos, chaval. Ya está. Perdón por saltar la animación. Es la, es la costumbre. Tienes... Vale. Uf, esto, esto tiene clorofina a la chacuenca, eh. Vale, este es aljuga. Bomba. Oh, chaval, ya está. He muerto, vale. He muerto de aquí. Ah, Dios, por un puto turno. Dios, por un turno. Por un turno. Por un turno. Ah, sí. Ah, sí. Piú. Calente. Guarda. Sí, guarda, aquí. Se carga este, se carga este, la aguanta tengo miedo he perdido el perder al charizard el coordinate hace que muera 3 sucede no el es mas rapido el es mas rapido esperate ha puesto el sol 26 va a sacar al venus otra vez seguro seguro buscate el screen no me mate no me mate hijo crítico chaval no me mataba no me mataba no me mataba a ver no me mataba me mataba con este con este el gigal y este la ley Oh, me cago en la puta Esto no se lo que es Se mata, si, pero seguro de verdad Te muero, bueno, te muero o no, te mato Además tengo en la screen que me quedan dos tonos Es un combate muy difícil Va a sacar a alguien El es más rápido que yo No puede ser mega, no hay dinamax Tengo miedo de que me made Porque es que con un terremoto me cargo a este y a este Espérate, el Repairio tiene terremoto Aguanta por tu madre Bien, 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 gracias Muerte Cuerpo malo Hemos ganado dos Ojo, me podía haber ganado él Me sacaba el Corviknight Ahora me hacía Iron Head Y me podía matar perfectamente Luego, con pájaro asado a este Y con el Shiftry Lo que se podía cargar Ahora me he sacado el Shiftry Que es más rápido que el Gigalith Hacía una sorpresa Puedo aprender Fake Out Si, no A ver Team A ver Lo mato Oh, a ver A ver A ver Shiftry Puedo aprender Puedo aprender Fake Out Me hacía Fake Out Y luego me hacía un ataque blanda Me hacía, yo que se A ver Tipo, yo que se Tipo blanda Me voy a hacer Yo que se Pues En el, a ver ¿Qué tiene más? No, no Ah, no A ver Shift Tiene más ataque, ¿no? Vale Le ponemos tipo Plow Categoría Física, ¿no? Y me voy a hacer Hoja 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 aguda Creo que Pero, sí Hoja aguda Con 90 de potencia Por 1,5 Del stat Por eso Super efectivo Me mataba A este Yo sacaría Al este Claro Es 5 lucha Y le haría Pues un Jap Pero lo podría cambiar Por Corbinite Un pájaro osado A ver Coordinate El Coribals Ese Ese es Coordinate No, a ver Special Fly, 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 fly ¿Dónde estaba ese tío? Ah, ahí Pues mira Tiene A slash Braveheart Pico taladro Bueno Es que no No lo ves Bueno No lo ves Pero bueno Tiene Tiene Skytask Tiene Peck Hurrican Tiene un montón ¿Vale? Además Lo que más tiene Es ataque físico Después yo que sé Me sacaba El Arcanine No lo voy a sacar Porque Para sacar El Arcanine Tenía que matarme A estos dos Y con este Lo tenía Yo pienso que Yo pienso que Podría haber Ganado Tenía el terremoto Desactivado Por matar Al Gengar Y lo tenéis Disable Terremoto Sacaba el Shistry Sorpresa Hoja aguda Pan Y yo tendría que sacar Yo tendría que sacar Yo tendría que sacar A este Y con un No Este no A Reperior Y con un puño hielo Me da mal Deberitarlo Pero como soy muy lento Él me habría matado Con este No Ah bueno Un puño de lenaje Demolición Quizás A lo mejor Yo creo que Podría haber ganado A ver Sorpresa Saca Shistry Sorpresa Yo lo dejo Porque no tiene sentido Cambiarlo Sorpresa No puedo atacar Hoja aguda Me mata Saco A Galate Demolición Demolición Puño de lenaje Lo mato Saca El Corvina Para el Galate Dejo que mate Al Galate Hago puño de lenaje Para quitarle vida Y recuperarme a mi Luego saco algo Y tal No si Hubiera ganado yo Hubiera ganado yo Soy el mejor No seré yo El campeón Del UFC Bueno Del rival Bueno Vale Vamos a pasar Al Pokémon Random Generator Si veis que miro para abajo Es que he puesto La ventana abajo Vale Normalmente La pongo aquí al lado Que lo podéis ver Por aquí Para mirar aquí un poquito Porque Si veis Aquí Se ve Vale Aquí se ve Entonces Lo pongo aquí Justito Justito Porque si lo pongo Porque La cámara La tengo aquí Aquí tengo el programa Para grabar Aquí Lo tengo aquí Lo veis Lo veis Lo tengo aquí Entonces la cámara Está ahí Si no tengo que mirar Hacia abajo Y el tiempo También Algún día Os lo enseñaré Bueno ¿Veis? Aquí Está el tiempo No lo veis Aquí está el tiempo Que llevamos grabando Y eso Bueno Entonces Pues lo llevo por ahí Vamos a pasar Al bottom range Generator Hostia Es verdad Que lo modifique Un segundo Vale Joder Lo voy a tener que hacer En directo Vale El Pokémon Random Generator A ver Random Generator Vale Uber no Tiene fe Que es Pokémon No evolucionado No Que es Pokémon Completamente evolucionado Por ejemplo De Pokémon No Por ejemplo Un Nibisur Está evolucionado Pero no es la evolución final Aún le he quedado Una evolución Entonces Quito esto Que es Nofil Evolved Que es Pokémon Totalmente Pokémon Que no han evolucionado Totalmente Entonces ¿Por qué? En Spirit sí Naturaleza sí O sea Spirit sí Naturaleza no Forma así Ojo 6 Pokémon Todos los tipos Región de Galap Haya tiempo Que no lo decía Y general Que me toque algo bueno Hostia Un momento Un momento Un momento Un momento Con esto Madre mía A ver Lo puedo editar Después Pero Quiero que Se quede mi cagada Aquí Para toda la vida Vale Después lo pongo A ver Si lo puedo poner Un poquito más grande Pero esto es Agrandarlo Ahí Esto tiene que salir Vale Otra vez Giggly Que repite Sududu Mandibas Baskulín Que repite También Musa y Sake Vaya basura De equipo Tío Basura De equipo Este salió En el En el En el En el En el 9 Creo que fue ¿No? En el último En el 9 El que se El que se vio el 13 Yo creo que No me he recuperado Cuando grabo esto Todavía estoy malo De los 15 Yo creo que no me recupero Porque estoy Con depresión Porque no hago cosas Que me gusten Estaba amargado Pero Joder Ahora estoy muy Muy animado He vuelto a grabar He vuelto a lo mejor Buah Estoy un loco Voy a grabar Todos los días 6 y 7 horas Recordad Que El 4 de marzo Bueno Cuando Da igual No Hice el directo De 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 la demo De Fantasia final Recho 7 Bueno Giggly Sududu Mandibas Masculin Musa Y Shackles Creo que Estos dos Este ha salido En este video Y este salió En el 9 Shackles Tóxicos Y trampas rocas Y Y Y Y Y Y Pues Fock Aunque Aunque no se están jugando A las trampas rocas Con las botas En fin Espero que os haya gustado El video Hemos ganado Todos los Combandes El ultimo Aunque parece que No Yo también hubiera ganado Y nos vemos en el siguiente video Adios Nos vemos en el siguiente video Suscribirse Aquí abajo Exactamente Estoy apuntando A mi pene Nos vemos Adios Adios Gracias.